Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Hola, comenzamos las noticias de moda y belleza con la web fashionnetwork.com y el titular Prada viajará a Japón con su colección Crucero. Después de Chanel y Max Mara, es el turno de Prada de anunciar el destino de su próximo desfile Crucero. La marca italiana que se acaba de unir a alta gama, la asociación de compañías líderes en el sector de lujo italiano, ha elegido a Japón para presentar su precolección 2021 el próximo 21 de mayo. Continuamos con otro grupo de noticias de fashionnetwork.com. BC Capital invita a la introspección creativa en su primera jornada. BC Capital, el evento disruptivo de moda colombiana organizado por Inex Moda, cerró este jueves su primer día con un gran sentimiento de orgullo, de introspección, de apropiación y de originalidad que invadió los pasillos del hotel Tequendama con la magia hecha moda en todas sus facetas. En otra noticia, el Cyber Monday anuncia novedades en Argentina para su edición 2019. Tal como lo confirma fashionnetwork.com, el Cyber Monday 2019 se llevará a cabo en Argentina del 4 al 6 de noviembre. La iniciativa organizada por la Cámara de Argentina de Comercio Electrónico celebrará su octavo aniversario y para esta nueva edición presentará tres novedades. Tenemos también la Unión Europea y el Reino Unido lograron este jueves un acuerdo sobre el Brexit tras maratonianas negociaciones, según anunciaron a través de la red social Twitter el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y el primer ministro Boris Johnson. En otro titular de la misma web, el consumo de esmaltes y los productos de belleza para las manos sigue imparable en Colombia. El consumo y la exportación de esmaltes y productos de la belleza de las uñas sube en Colombia. Cifras reveladas por estudios privados de Euromonitor y Mercado Libre arrojan porcentajes de crecimiento de entre un 11% y un 30% anual en las diferentes categorías. Pasamos a la siguiente noticia. Unpick espera 11.000 compradores en su 54 AVA edición. Unpick, la feria de cuero, marroquinería, textil, vestido y mueble más importante de México y América Latina, realizará su edición número 54 del 23 al 25 de octubre en el Poliforum León con 340 empresas. De la misma web, Dior Men lanza la línea Essentials. Dior Men amplía su oferta con una nueva colección de piezas atemporales y básicas. Dior Essentials es el nombre de esta línea diseñada por el director artístico Kim Jongs, que será renovada permanentemente y que equivale a la colección 30 Montaigne lanzada año pasado para mujeres. Esta ya está a la venta en la web de la marca insignia del grupo LUMH y en sus boutiques. Tenemos otro titular. La moda playera de Pat Bo anticipa el verano en las pasarelas de Sao Paulo. La estilista Patricia Monaldi fue la encargada de abrir este miércoles la tercera jornada de desfiles de la 48ª semana de la moda de Sao Paulo con su marca más artística Pat Bo, una colección de moda playera que anticipó en las pasarelas la llegada a Brasil del anhelado verano austral. Pat Bo presentó 27 estilos que fueron desde modernos bañadores y bikinis hasta elegantes vestidos, pasando por los conjuntos diarios que pueden ser utilizados tanto en ambientes más relajados como en los agitados centros urbanos. Y en una última noticia de Fashion Network.com, los bolsos Wayuu y la joyería artesanal protagonistas de Latin People. Bolsos Wayuu, zapatos de tela y madera o joyería artesana realizada con paja son algunos de los diseños colombianos que se pueden ver en la primera edición de Latin People, la feria que impulsa la moda y el diseño de creadores y emprendedores latinoamericanos. Pasamos a la página elheraldo.co con el titular Marvel Comics como inspiración y referencia en la moda. En el marco de la feria de moda B Capital, dos blogueras colombianas y un politólogo conversaron en el Salón Rojo del Hotel y Centro de Comerciones de Tequendama en Bogotá sobre la influencia que ha tenido durante mucho tiempo la editorial de historietas estadounidenses en el sistema de moda. El eje de conocimiento B Smart, caracterizado por ser el espacio académico de la feria de moda vanguardista B Capital, en el que se cuestionan y profundizan temas en torno a la moda, abrió su agenda en el primer día del evento rindiendo un pequeño homenaje a los 80 años de Marvel. Leemos de El Espectador.com Viviana, Hurtado y Boja acá, la belleza detrás de los escombros. La artista y docente presenta esta puesta en escena de danza que rinde homenaje no al horror sino a la tradición y a las costumbres del pueblo chocuano. Boja acá es una obra de danza experimental y un relato danzado de memoria histórica. Como diría Jesús Abad Colorado, un laboratorio de paz que invita a la reflexión y la esperanza de devolverle los símbolos a la comunidad y se llama así y no Boja ya porque de esta manera están acá con nosotros en nuestro corazón. Leemos de ecodiario.eleconomista.es Si ves estos trucos de belleza en internet, evítalos. Son perjudiciales para tu salud. Las redes sociales no solo se han convertido en un medio para estar en contacto con miles de personas de todo el mundo, permanecer informados sobre nuestros temas favoritos o seguir el día a día de artistas y celebrities. En los últimos años plataformas como Instagram, Facebook o Twitter han sido también los lugares para encontrar todo tipo de trucos de belleza. Videos de apenas unos segundos de duración con una gran viralización en redes sociales y cuyos resultados según prometes son poco más que mágicos. Un ejemplo de estos son trucos para una piel perfecta con aceite de coco. El aceite de coco es recomendado para utilizar en la cocina, pero ¿a quién se le ocurriría que sería una gran idea emplearlo todos los días como crema? De hecho, más que ayudarte a lucir un cutis de película, estarías provocando que tu cara despertara con decenas de espinillas y granos. Leemos de Entrepreneur.com Son hermanas y emprendieron una marca de turbantes para resaltar la belleza de las mujeres que luchan contra el cáncer. Por cada turbante vendido hecho por artesanas mexicanas, Nuria y Pilar Celorio donan otro a mujeres de escasos recursos que también luchan para vencer el cáncer. Leemos de ElTiempo.com La Feria de Belleza y Salud 2019 abre sus puertas. El evento contará con distintos expertos en el tema de talla nacional e internacional. Leemos de LaRepublica.co La Feria de Belleza y Salud reunió a 400 expositores en sus vitrinas de Corferias. Cosmetólogos, manicuristas y esteticistas llegaron a Bogotá por su oferta de negocios y las posibilidades de venta en el evento. Con el cierre de la versión número 18 de la Feria de Belleza y Salud que se llevó a cabo en Corferias Bogotá-Colombia, se convirtió por unos días en la vitrina de estética, belleza y cuidado más importante de la región. En solo dos días, la feria logró convocar 6.200 visitantes atraídos por las 25 marcas más importantes del país que se encontraban en la sección de uñas, manos y pies dispuestas para el público. Leemos de Saladeprensa.com Nuestra herencia es el mágico resultado de la colaboración entre Chéviñón y Atelier Crump. Nuestra herencia es una colección cápsula que nace a partir de la iniciativa de Chéviñón para enaltecer el denim y exaltar lo hecho a mano en esta oportunidad a través de una nueva historia con la colaboración de Atelier Crump. Esta recopilación surge de una combinación perfecta. La maestría del denim, emblema de Chéviñón con la tradición sartorial, símbolo de Atelier Crump. Una conexión de saberes y experiencias que convergen en una misma intención creativa. Diseñar una colección hecha en premium denim y elaborada por manos expertas que cuidan los detalles. También tenemos de Saladeprensa.com Las raíces culturales, el verdadero valor del diseño colombiano que presentó B Capital. B Cool recibió visitantes y compradores especializados nacionales e internacionales para vivir experiencias sociales y adquirir colecciones inéditas de los diseñadores colombianos. Leemos de smoda.elpaís.com El milagro económico de las cremas españolas que las turistas chinas compran a granel. Las exportaciones de perfumes, cosméticos y aceites esenciales han aumentado hasta los 4.680 millones de euros y las ventas en el exterior se han incrementado un 10%. Este crecimiento es mayor que el del aceite de oliva, el vino o el calzado. Y Asia es uno de los agentes responsables. Leemos también de smoda.elpaís.com Sirrin Neshat Las jóvenes iraníes desafían al gobierno y rompen las reglas día a día. Son inspiradoras. Con 17 años, Sirrin Neshat dejó su Irán natal para estudiar arte en Estados Unidos. Su voz suena hipnótica, lenta y dulce, con un inglés con un DG musical al otro lado del teléfono. Habla desde su nueva casa, una antigua fábrica en Bushwick, barrio multicultural de Brookings, al que se mudó el año pasado con su actual pareja, el cineasta iraní Soha Azari. ¿Cómo es ser una mujer artista en el Islam? Yo soy iraní. El Islam es solo parte de mi herencia. Ser considerada como una mujer o una artista musulmana no fue una elección consciente. Es solo parte de quien soy. A causa de la revolución islámica, el sentido de la religión cambió en Irán. Ya no es una elección personal, sino es un asunto de Estado. El gobierno lo regula. Mi trabajo es sobre todo sobre mi país, Irán, y mi herencia como artista persa e islámica. En un titular de Telva.com, tras Netflix y Spotify, llega la moda por suscripción. Hace una década pocos hubieran apostado a que la manera en la que consumiríamos contenidos audiovisuales sería a través de un pago mensual y sin embargo modelos de negocio como Netflix o Spotify han transformado hábitos que parecían inamovibles. Ahora, el sector moda se ve interpelado por propuestas similares que en apariencia apenas difieren del alquiler de ropa, pero en esencia va mucho más allá. Mientras que el alquiler es puntual, la suscripción implica un consumo estable y pactado previamente. Y en una última noticia de Telva.com y del día, tenemos el titular Así es Boho, la tienda online de moda low cost que ha desbancado a ASOS. Si el nombre de Boho aún no te suena, te presentamos a la nueva plataforma de compra de ropa online que ha superado a ASOS en previsión de crecimiento. Las claves de su éxito, ofrecer las últimas tendencias a un precio mínimo y realizar campañas centradas en las redes sociales que han sabido ganarse al codiciado público Millenium y a la generación Z. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.